Una verdadera oda a nuestro patrimonio es lo que trae la exposición Retratadas, que reúne vestuarios de la segunda mitad del siglo XIX pertenecientes a la colección del Museo Histórico Nacional y una serie de retratos pictóricos de destacados artistas nacionales y extranjeros. Estos vestidos nos dan cuenta de la moda del periodo, cómo evoluciona el vestuario femenino desde 1850 hasta 1900. Y en esta ocasión quisimos confrontar lo que es vestuario con retratos femeninos como un modo de completar la imagen que tenía la mujer. El escenario escogido para esta muestra no es al azar. La Casona Santa Rosa de Apoquindo posee una historia que está intrínsecamente unida a la época de los trajes y pinturas que integran la exposición. Es importante poder también, a través de este registro que tiene el Museo Histórico, poder conocer lo que era esa época, lo que era esa época en las clases altas, en las clases de LIS, pero que no deja de ser importante porque es la vanguardia de la cultura y de la expresión cultural que puede tener un país. Retratadas estará abierta al público hasta el 27 de julio, en Padre Hurtado 1195, de martes a domingo, de 10.30 a 19 horas. La entrada es liberada.